Un certamen que ha ido consolidándose año tras año en la región, en el género cinematográfico y que suele tener a Toledo como escenario. Este año el Festival Social de Cine ha querido premiar la trayectoria cinematográfica de Polonia, igual que el año pasado lo hizo con Italia. Un festival con mensaje alejado de los grandes efectos especiales de Hollywood y que ahonda en la vida cotidiana de las personas anónimas, que también conforman la historia con sus dramas personales, Toledo sube el telón de su festival más comprometido y con carácter internacional. Lo bueno que tiene este tipo de cine es que nos genera una pequeña incomodidad o una gran incomodidad en nuestras almas, porque nos sacude a veces con las realidades que nos plantea y las críticas sociales que desde él se hacen. Es el momento solidario de Toledo y por tanto creo que es un momento de reflexión y que nos viene muy bien a toda la sociedad toledana. Y como resumen, insistir en que desde el 6 hasta el propio cierre en el Fernando de Rojas, en el Teatro Rojas, el día 16, que es la gala de entrega de premios y del encuentro de la gente solidaria, yo creo que es la gala del encuentro de la gente solidaria que se dedica al audiovisual. Películas de estreno como la iraní Nader y Simin, la italiana Le Cuatre Volte o la adaptación española de las aventuras de Don Quijote de Antonio Zurera se proyectarán en el centro Toletum y también en la sala Garcilaso, así como una gala de cierre que tendrá lugar en el Teatro de Rojas. Aquí tenemos un festival, un proyecto, hay 38 proyecciones diferentes, hay más proyecciones en cuanto a sesiones, pero hay 38, son 16 largometrajes, algunos de ellos riguroso perestreno nacional, creo que es para sentirnos todos orgullosos, hay 16 cortometrajes y hay 6 documentales. Estamos hablando de una semana en la cual hay nada menos que 38 acciones diferenciadas. Una octava edición que llega además con importantes novedades, como una sección de animación para adultos y la proyección especial para personas con dificultades auditivas y visuales. Además, una nueva localización se suma a las proyecciones, el Museo Sefardí de Toledo. Precisamente valores como la sostenibilidad, la paz, la tolerancia, hacer un observatorio contra la xenofobia, contra el antisemitismo y un lugar de reflexión. No hay que olvidar que es la única sinagoga probablemente del mundo que tenga inscripciones árabes, alafías, alabanzas a Alá, mezcladas con la Torá, o sea, con los cinco primeros libros de la Biblia y con alabanzas a un rey cristiano, a Pedro I. Entonces, ese viejo estatuto mudéjar de Toledo, de paz y tolerancia, tan necesitado en el mundo actual, creo que es un lugar idóneo para que hagamos esa película especial. Por el momento ya se han enviado más de 200 trabajos procedentes de todos los rincones del mundo que se proyectarán en uno de los festivales cinematográficos más importantes en la región. Toledo se compromete con el cine más social de los cinco continentes del 6 al 16 de octubre.